Cerrando su gira de asambleas informativas en Jalisco, el llamado cierre metropolitano, Adán Augusto López, aspirante a la coordinación de los comités de la defensa de la cuarta transformación, concluyó en Zapopan tras haber estado en Ocotlán, Tonalá y Guadalajara. Fue en el Auditorio Benito Juárez donde hizo un llamado a mantener la unidad en la entidad para poder llegar a la transformación. El aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia de la república pidió a los asistentes mantenerse unidos para la transformación de Jalisco y precisó a los jaliscienses que caben todos en el movimiento. Por eso aprovecho aquí para hacerles nuevamente el exhorto. Unidos cabemos todos, vamos todos juntos. Ahora no vale la pena pelear por nada porque todavía no tenemos nada. Vamos a tener todo y vamos a obtener Jalisco. Si vamos unidos y participamos todas y todos, cabemos todos en Jalisco, que no se nos olvide, indicó el exsecretario de Gobernación. Por otra parte, hizo referencia a que en Tabasco pasaron un proceso para lograr la unidad y dejar de lado las aspiraciones individuales y nuevamente reafirmó que se debe de dejar de meterle el pie al otro para avanzar. Resaltó que en Tabasco pasaron por muchos escenarios similares. Cuando nos dimos cuenta de que así no avanzaría nunca ese movimiento, nosotros dimos la mano y fuimos todos juntos a construir un mejor Tabasco. Anteponer el interés de todos, indicó el aspirante a la candidatura. Para tu noticiero, informó Isela Ibarra.